Lo más importante de todo es que hay muchas personas que han tratado de postergar el retomar su normalidad, su normalidad de siempre, su vida cotidiana. Han tratado de postergarlo esperando a que esto de la pandemia, del virus, pase. Es importante tener en cuenta que esto no tiene una medida temporal y esa medida temporal tampoco sabemos cuál puede ser. Probablemente es mucho más larga de lo que ya intuíamos al inicio de todo este proceso. Nuestra normalidad es la de siempre, la de todos los días. Simplemente a partir de ahora hay que seguir unos protocolos de bioseguridad que además ya han demostrado ampliamente reducen de una manera drástica la probabilidad de contagio. Los miedos no son un tabú. De los miedos hay que hablar y hay que hablar de las preocupaciones y es importante que la comunicación en familia siempre sea entre todos sus miembros. Si tenemos niños pequeños tendremos que adaptar nuestro lenguaje a lo que ellos puedan comprender pero siempre con la verdad. Ya nos han enseñado recursos y herramientas con las que podemos afrontar esta situación. Cuando surgen dificultades a nivel global y mundial las noticias faltas también se multiplican. Es importante consultar las noticias de páginas oficiales, de organismos gubernamentales, ya sean nacionales o internacionales y tampoco estar todo el día consumiendo noticias. Gracias por ver el video. ¡Gracias!